Bueno mi gente linda, aquí estamos, ya estamos todos reunidos, están todos los jovencitos a los cuales se les va a entregar los uniformes de fútbol, aquí ya tenemos los uniformes de fútbol, estamos a punto de iniciar nuestro evento, es no más que un torneo, es una integración que quise hacer con todos los jovencitos, ellos están súper felices por los uniformes, no saben por cuál elegir, pero bueno, ahí van a tener la oportunidad de tener su uniforme propio. Ya vamos a iniciar amigos, aquí estamos. Bueno amigos, miren, aquí ya estamos, los muchachos ya se han reunido, están por equipos, aquí tengo el equipo, ellos dicen que son los equipos de la camisa blanca, a ver muchachos, pero saluden acá pues, ellos son un equipo, ellos seis, acá tengo a los otros seis, ahí falta uno, ahí tengo a mi árbitro. Ella está, esa que le firma, bueno ella, y acá está el equipo rojo, los ganadores, ellos dicen que son los ganadores, vamos a ver cómo les va. Bueno amigos, estos son los uniformes, tenemos el de, ¿cómo se llama este Andrés? El Liverpool, el París y el Real Madrid, y esos son los balones que vamos a entregar, estos. Aquí estamos amigos, estamos transmitiendo desde Cali, Colombia, para el mundo entero. Las personas que, de buen corazón, que deseen seguir apoyando a estos jovencitos, me lo hacen saber, ya saben, por medio de mi WhatsApp, por medio de mi Instagram, aceptamos cualquier ayuda que nos quieran dar. Tengan en cuenta que queremos hacer los arcos, ahora hemos hecho unos arcos provisionales con guaduas, pero la idea es poner unos buenos arcos para que estos muchachos sigan el deporte y pues no hagan cosas que a esta edad, pues los jovencitos, algunos se desvían del camino, pero pues la idea es tenerlos a ellos integrados y pues haciendo un deporte sano, como todos sabemos, que es el fútbol. Gracias.